Este gran premio de Cancún, ¿quién lo financiará? Efectivamente, no hay un peso de gobierno federal, gobierno estatal, ni de gobierno municipal. Todo es desarrollado por empresarios mexicanos. Y un gran líder empresario que me está ayudando y que me está guiando y que gracias a él estamos caminando a él, pueden buscarlo, Abraham Cabavien, lo estoy haciendo con él, ojalá que logremos. Él es el tema empresarial. Entonces, en el mundo empresarial no vamos a necesitar dinero del gobierno federal. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Lo que diga mi dedito. Pero vamos a tener un gran premio manejado por la iniciativa privada, con el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal. No hay un peso de gobierno federal, gobierno estatal, ni de gobierno municipal. A eso se le llama estrategia. Llevo tres años trabajando este proyecto con la gobernadora, desde que era alcalde. Pero tenemos que tener la bendición y la firma del actual presidente. Tiene que firmar por cinco años. Por eso es Claudio. Firma. Hazlo, SREC. Firma, SREC. Firma. Firma. Checo, ¿cómo va con RECUL? ¿Va a renovar para 2024? Yo creo que Checo Pérez lo que está haciendo es maravilloso. Tenemos que disfrutarlo. Esta es la parte que todavía nos falta, porque ya solamente queremos ver a Checo Pérez en primer lugar. Si no termina en primero, ya sufrimos. Sí, como si estas cosas pasaran. Hay que entender que antes si Checo terminaba en décimo, lo disfrutábamos muchísimo. Lo mejor de Checo Pérez está por venir. Vamos a tener Checo Pérez campeón del mundo. Hay que recordar que él estará los próximos diez años dentro de la Fórmula 1. Y ahora, ¿cómo siente el apoyo que Red Bull ha tenido hacia Checo? ¿Está cómodo con Max? Maravilloso. A ver, yo te voy a decir algo. Si yo fuera el piloto, quiero competir contra el mejor del mundo. El día de hoy el mejor es Max. No me gustaría competir. No, me quiero medir. Entonces, Checo se está sobrellevando para estar al nivel. El nivel de Max es maravilloso. Y yo creo que el nivel de Checo es muy bueno. Yo creo que veo a un Checo que seguirá peleando hasta el último día que pueda pelear por tratar de ganar el campeonato. Pero también si no da, en sus tiempos va a dar. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Y yo creo que puede ser subcampeón. Y ser subcampeón de Fórmula 1 en este país es histórico. Nunca hemos tenido un subcampeón. Ya Checo terminó anteriormente cuarto. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos un piloto en la historia del país no habíamos tenido. Y va a ser muy difícil volver a tener otro piloto mexicano dentro de la Fórmula 1 en los próximos 10 años. Eso es algo que no se ve todos los días. Y ante las críticas que ha hecho el papá de Max Weber, ¿qué le diría a Dios? Nada, no, no, no. Mira, no hay que decir nada. A ver, la única forma de hablar en la Fórmula 1 es con resultados. Checo lo único que tiene que hacer es dar resultados. Es concentrarse, hacer lo mejor que sabe hacer, lo mejor que ha hecho toda la vida. No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar. Y pues qué padre que te critique el padre del mejor piloto del mundo por el momento, ¿no? Y que no me critique cualquier otra persona. Entonces, lo que digan, no pasa nada. Checo está en su mejor momento. Se tiene que concentrar en lo que sabe hacer. Y ojalá y que nos dé el triunfo en el Gran Premio de México. Lo hice. Al fin derroté a Zor. Ahora, ¿qué consejo le daría a los papás para que sus hijos puedan lograr sus sueños? Que los apoyen. Pero no nomás en la Fórmula, para ser pilotos de Fórmula 1, para el fútbol, para el béisbol, para los estudios. Yo creo que si hubiera sido yo doctor o arquitecto, a lo mejor toda mi familia estaría involucrado en el mundo de la arquitectura. ¡Gracias!